¡Suscríbete! 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 Estar enojando, pero tú eres un chistoso Y te lo pongo cardíaco Ya le gané al Silver, ahora pierde El Silver blanco Pero pierde color de buen Miguel, la verdad, hermano Saben que estoy jugando todas las competiciones No me importa que no me hagas para base porque se trae potencia Yo alcanzo todas las revoluciones Soy nuestra mujer en las comparaciones Porque tengo otras azules Que no viven en mansiones Guau, guau, demasiado Demasiado, ofreciste Tu vocabulario y no te entendí, bastardo Si al menos no conjugaras Tu temblor con esta mano Yo te aseguro que a ese post Te lo habrían gritado Yo no soy un belguero Pero sabe que siempre sos hiciera porque tengo precisión En mis tácticas Ahora se lo estoy haciendo pulsadito porque como no le gustó A mi trayeta le estoy disparando con mi trayeta Semi-automática Ni siquiera sabes lo que bien dijiste Yo también me puedo pensar como tú pero ni siquiera Lo tengo que hacer porque ya sabe que con la potencia ni le compites Este cabrón me quiere copiar Y se derrite Te exaltaste que hasta tus ojos salieron en el museo de Ripley Con la verdad, hermano que lo viste Mis ojos se exaltan tanto que parezco el nombre rompiendo un récord Guinness Yo lo siento, pero ya vieron mis timblines No estás apto para la choza de los pequeñines Si, 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 yo soy un pequeñín pero no es tan alto para mi choza Porque ya la choza está más pequeñín de los pequeñines destroza Y tú nada más tienes a soltar rimas asquerosas Hoy brilla tu veneno y te lo habla de la osa A la verga me ayudo el pelo y es una batalla de insultos Y yo no vengo por ti, yo vengo por el Naruto Porque se siente bien verga, ¿Acaso no lo vistes? Si tan verga te sientes ¿Por qué te me escondiste? RC-20 creémosle en conjunto Porque la batalla es conmigo Y él no supo Estoy seguro de que esto es una batalla de insultos Tanto que hasta el RC desde allá te dice que eres puto Yo no soy puto Soy como el tira, brother Porque soy un orgullo para todos los putones Ya ves gente, dicen que esto era la guerra de los clones Y me siento como cobrales que solo tengo dos opciones Sí, sí, sí! Solo tienes dos opciones Una es morir y otra es perder nada más para sus canciones Este cabrón ya dijo que es la guerra de los clones Y tú te clonaste por la papada del tío Robert Y tú por la memoria no mejoras Pómate la clona La verdad del mundo que no me puedes ganar y te dejo como las moras Guerra de los clones, tú mereces eso pichiñota Me siento ucrania si se le gana a tener una potencia en tu otra ¡Tiempo! 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 Ahora sí, pues es listo, cámara lista Todos juntos a la cuenta de 3, 2, 1 ¡Pasa Potencia!